Hola amigos, estamos de nuevo sentados en la prensa. Hoy día vamos a montar una emergente de CAIS en este anzuelito 14 vamos a darle una pequeña curvatura, aprovechando la apertura grande que tiene este anzuelo y el cuerpo lo vamos a hacer con una base de hilo y un rebeteado de pelo de alce, pelo de cuerpo de alce, el cual me gusta bastante como queda no lo vamos a cubrir todo el cuerpo con el pelo vamos a hacer solamente un seccionado de la mosca con este vamos a cortar esto de aquí, perfecto y con el hilo vamos a dar un poco la conicidad que necesitamos en nuestra mosca para simular este cuerpo esta mosca la vamos a atar para que trabajes en el espejo de agua con su cuerpo metido bajo el espejo y en la superficie nosotros podemos verla y así intentará la estucha a tomar arriba este pelo se debe trabajar con sumo cuidado ya que es bastante frágil para hacer este tipo de trabajo empezamos con vueltas más o menos cercanas al inicio y a medida que vamos avanzando nos vamos alejando entre vuelta y vuelta y así imitamos de mejor forma el seccionado que tienen estas pupitas estas cae cortamos lo que nos sobra y nuestro cuerpo el cuerpo este de nuestra ninfa vamos a hacer un pequeño nudo nuestro cuerpito nuestro cuerpito de tanifa lo vamos a proteger con un poco de racino V en muy pequeñas cantidades solamente para crearle la protección y generar un poco de brillo en nuestro cuerpo ok antes de aplicar la ultrioleta para poder curar nuestra resina nos preocupamos de que esté bastante homogéneo el cuerpo la resina y curamos nuestro cuerpo terminamos de curar nuestra mosca ¿cierto? y ya con eso es suficiente eso nos va a dar la durabilidad a nuestra mosca para que bastante podamos tener bastantes picadas y disfrutar bastantes tantas peces con ella ahora vamos a aplicar en la barbilla en forma de barbilla de esta mosca una una fibra de blanda de perdiz húngara pueden ocupar cualquier fibra blanda que tengan esta fibra esta fibra va a asimilar lo que es la pata de nuestra de nuestra pequeña mosca estamos preparando la puma y la vamos a montar y la vamos a montar por el lado abajo vamos a montar el cuerpo vamos a dar una dos vueltas flojas y vamos a acomodar nuestras fibras para que no excedan o sea excedan de menor forma el cuerpo y vamos a cortar el excedente ahora ya podemos fijar bien nuestras fibras y fijándonos de que nos queden bien posicionadas luego vamos a poner nuestro indicador que nos va a servir de indicador en su defecto yo voy a utilizar unas fibras de antron ya y las vamos a poner hacia adelante vamos a unir un poco acá como si estuviéramos uniendo un parachute o formando un parachute pero no lo es ahora vamos a aplicar nuestro hardware para esta mosca un jacuil ginger para esta mosca el cual va a llevar bastante cantidad para que tenga lo mayor fotovilidad posible además contarles que esta mosca en lo general yo lo ocupo para pescar en tandem con pequeñas ninfas flota bastante bien y es bastante pescadora y es bastante pescadora la cualidad está de esta ninfita de esta emergente cierto esta cupita emergente es que es que su flotabilidad es que su flotabilidad vamos a despejarle un poquito el ojo y vamos a cortar nuestro indicador su flotabilidad su flotabilidad de esta mosca en lo general es así es de esta forma y eso nos permite pescar con esta emergente y con una ninfita en tandem espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle like y nos vemos en otra mosca